A Laura Bozzo la están señalando por dos hechos bastante delicados. La conocida señorita Laura está metida en una polémica tamaño familiar. El pasado 11 de agosto se giró una orden en su contra, después de que presuntamente ella no pagó sus impuestos, además de que vendió un inmueble que estaba embargado por el servicio de administración tributaria. Pero ahora se acaba de dar a conocer que a Laura Bozzo le dieron una segunda oportunidad. A ella le concedieron un amparo, que ha suspendido la orden que ella tiene de ir a las instalaciones de la policía. Después de haberse girado la orden en su contra, Laura Bozzo no aparecía por ningún lado. Por esta razón la FGR solicitó una ficha roja a la Interpol. Esto debido a que Laura no se presentó en Almoloya de Juárez, por su propia cuenta. Por lo tanto empezaron a buscarla en muchísimos países. Sin embargo, un juez le concedió a Laura Bozzo un amparo, que suspende de forma provisional esta orden. Esto según lo dio a conocer al programa El Gordo y la Flaca. Según lo que mencionaron a través de su cuenta oficial de Instagram, esto únicamente se llevará a cabo si Laura Bozzo garantiza un pago de 300 mil pesos mexicanos. Este monto al parecer tendrá que ser pagado en los siguientes 5 días. Es mucho dinero y muy poquito tiempo, ¿no creen? El amparo que se le otorgó a Laura Bozzo únicamente le garantiza su libertad hasta el 30 de agosto, el día de su juicio. La investigación en su contra sigue en pie. También se dio a conocer que otra de las condiciones que le otorgaron a la peruana para seguir en libertad es que ella debe de entregar su pasaporte al juez de control de justicia de Almoloya de Juárez. Desde el pasado 11 de agosto, la FGR le pidió a Laura Bozzo que se presentara en las instalaciones de la policía. Esto debido a que le estaban señalando de no pagar impuestos y de haber vendido ese inmueble embargado. La supuesta deuda que tiene Laura Bozzo con el SAT es de más de 13 millones de pesos. Sin embargo, la conductora peruana no hizo caso y no se presentó. Por esto, la FGR le estuvo buscando literalmente en todo el mundo. Después de esto, Laura presentó un amparo, argumentando que como ella ya es una persona de la tercera edad y tiene muchos contratiempos de salud bastante delicados, ella de plano no podía quedarse en las instalaciones de la policía. Después nos enteramos por su propia boca que Alfredo Adame fue el responsable de dar aviso al SAT acerca de lo que Laura hizo. De igual manera, este polémico actor dio a conocer que Laura Bozzo hoy en día se encuentra escondida en la casa de Lisbeth Torres, ex-presentadora del canal de YouTube llamado Badabun. Esta información aún se desconoce si es verdadera o no, ya que ninguna de las partes ha mencionado información al respecto. Obviamente tampoco Laura Bozzo va a decir ¡Aquí estoy! ¡Llévenme! Y Lisbeth, como es su supuesta gran amiga, tampoco va a decir ¡Aquí está! ¡Llévensela ya! ¡Sushkale! Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!